¡Hola, hola a todas y a todos! Bienvenidas y bienvenidos a Aprende en Casa 3. Vamos a iniciar esta semana con mucho ánimo y mucha energía. Hola Ana, ¿cómo estás? Hola Sohara, muy bien y lista para todo lo que haremos el día de hoy. ¡Sí! Oye, yo estoy muy emocionada porque traje algo que quiero enseñarte. ¡Guau! ¿En serio? ¿Qué es? ¡Es una sorpresa! ¡Ay, me encantan las sorpresas! ¿Quieres ver de qué se trata? ¡Claro! ¡No, no, no! Espérate. Primero vamos a ver los consejos de Ajo Listo y regresando te enseño la sorpresa, ¿va? ¡Sí! ¡Vamos con Ajo Listo! ¡Hola! ¡Vamos a ver el siguiente video! Buenas prácticas para seguir adelante. Como todos sabemos, la COVID-19 es una enfermedad que se contagia muy fácilmente entre las personas. Por eso hay que continuar cuidándonos siguiendo las buenas prácticas que ya todos conocemos para evitar contagiarnos. Utiliza cubrebocas. No salgas de casa. Si tienes que hacerlo, recuerda que es obligatorio utilizarlo. Mantén una distancia mínima de un metro y medio entre tú y los demás. Lávate las manos muy seguido con agua y jabón por lo menos durante 20 segundos o aplica desinfectante a base de agua y alcohol. Desinfecta las superficies de los objetos que más utilizas. También las cosas que compres en la tienda o en el supermercado. Sigamos luchando juntos contra este virus cuidándonos los unos a los otros. Es muy importante continuar con las recomendaciones para evitar contagios de COVID. Trata de no salir de casa a menos que sea muy necesario. Si lo haces, utiliza el cubrebocas. Lava tus manos frecuentemente con agua y con jabón por lo menos durante 20 segundos. Ahora es momento de seguir con el programa de hoy. ¿Listas? ¿Listos? ¡Muy bien! ¡Nos vemos pronto! Ahora sí, Ana. ¿Estás lista para la sorpresa que te traje? ¡Sí! Ya quiero saber de qué se trata. ¡Qué emoción! Yo también ya quiero descubrirtela. Pero antes, cierra los ojos. Listo. ¿No ves nada? No, nada. Mira. ¿Segura? Sí, lo prometo. Ahí, quédate quieta. Ahí, quédate quieta. ¡Ay! Te estoy segura que te va a encantar. Te va a encantar. A la de tres vas a abrir los ojos, ¿eh? Espérate. Y dice... ¡Una, dos, tres! ¡Sorpresa! Ojalá, alejala de mí. Ay, ¿qué te pasa, Ana? Tranquila, ¿te sientes bien? No, es que... Ay, es que, ¿sabes? Me dan mucho miedo las víboras. No, no, tranquila. Ay, Ana, ¿no te gustó la sorpresa que te traje? No, la verdad es que no me gustó para nada. ¿Pero qué pasa? ¿Qué es lo que sientes? Mira, estoy temblando. Las manos me están sudando y... Ay, siento que las manos me hormiguean y la verdad... Ay, es que como que quisiera llorar, alejarme. No, no, no. Ven, ven, tranquila, tranquila. Mira, esta víbora no es real. ¿Se acuerdan? En otra sesión ya se las había enseñado. Es de mi costal de exploración. Y la traje para que jugáramos juntas. Ay, Sojar, es que... Es que la verdad no me gustaría jugar con ella. A ver, está bien, está bien. Yo respeto tu miedo. La voy a esconder aquí para que ya no la veas y así ya no te asustes. Ay, gracias, Sojar. La verdad es que creo que eso me haría sentir un poco más segura y un poco tranquila. Sí, sigo notando que estás como preocupada y asustada, Ana. ¿Puedo hacer algo que te ayude a sentirte mejor? Sí, necesito un momento para respirar y para poder tranquilizarme poco a poco. Pues sí, entiendo. Ahora que lo recuerdo, la especialista Rosario nos explicó en otra sesión algunas formas para regular la respiración y así sentirnos mejor. Recuerdo lo del muñeco de la calma. ¿Quieres intentarlo? Por favor. Acuéstate aquí. Yo voy a esconder la víbora para que ya no la veas. Gracias. Y el changuito nos va a ayudar. Acuéstate. Muy bien. Ay, mira, tranquila. Ajá. Te voy a prestar mi changuito. Aquí lo vamos a poner en tu estómago para que veas cómo sube y baja mientras tú respiras profundo, inflas tu pancita y la desinflas. Eso. Puedes meter aire por la nariz y sacarlo profundamente por la boca. Haz que el changuito suba y baje. Eso. Eso. Si te resulta cómodo, puedes cerrar los ojos y no como tú te sientas. Y sueltas el aire. Sigue respirando así profundo. Y baja el changuito. Exhala y suelta. Haces uno último, inhala, metes aire y sacas sonoro por la boca haciendo ah, suave. Ay, qué bien. ¿Cómo te sientes? Ay, ya mejor. ¿Ya mejor? Sí, muchas gracias. Ahora cuéntanos cómo te sientes. ¿Percibes algún cambio? Yo, ya no siento el hormigueo en las manos y ya no estoy sudando. También se me quitaron las ganas de alejarme y me siento más relajada. Muchas gracias, Oja. Ay, no te preocupes. Me da mucho gusto saber que ya estés más tranquila y ya lo puedo percibir. Ya te sientes mejor. Sí, muchas gracias por ayudarme a recuperarme de este mal momento. La verdad es que te quiero ofrecer una disculpa, es que yo no sabía que las víboras te daban tanto miedo y yo hasta pensé que te iba a gustar la sorpresa, por eso te la traje. Pero bueno, qué bueno que ya estás más tranquila. Gracias. ¿Sabes? Me dan miedo las víboras, pero hay personas a las que no les dan miedo, como a ti. De igual manera, hay cosas, situaciones o personas que nos generan miedo a unos, pero a otros no. Lo importante es respetar las emociones de los demás. Sí, es cierto. En eso tienes mucha razón, Ana. Y también así podemos ayudarnos a entender nuestros propios miedos. Así es. ¿Sabes? El miedo es una forma de reacción ante una amenaza o situación de riesgo, ya sea por algo conocido o desconocido. Sentir miedo no está mal, al contrario. A veces nos ayuda a evitar el peligro. Así es. El miedo aparece cuando crees que vas a sufrir un daño y por eso es útil, porque te sirve para estar alerta. Así es. Oye, Sohar, ¿y a ti qué te da miedo? A mí... Ay, Ana, a mí me da miedo la oscuridad. ¿Y qué sientes? Pues no sé, siento muchas cosas, como que no sé definirlas, pero lo único que deseo en ese momento es salir corriendo para ponerme a salvo. Ah, te pasa como a Hugo. ¿Hugo? ¿Quién es Hugo? El conejo Hugo es un personaje de un cuento. No, pues no lo conozco. Oye, ¿y te gustaría conocerlo? Sí, claro que sí, y ahí en casa estoy segura que también. Ah, pues vamos por el cuento. Sí, váyanse cómodas y cómodos para escuchar esta historia que nos va a compartir Ana del conejo Hugo. Vamos a ver de qué se trata. Muy bien. Este cuento se titula Cuando Tengo Miedo y es de la autora Trace Moroney. Y comienza así. Cuando Tengo Miedo, el corazón me late tan fuerte y tan rápido que parece que se me va a salir del pecho. Cuando Tengo Miedo, tiemblo y se me pone el pelo de punta. Cuando Tengo Miedo, tengo ganas de salir corriendo y esconderme en un lugar seguro. Todo el mundo tiene miedo alguna vez. Las cosas que más miedo me dan son las arañas, los abusones y la oscuridad. Sentir miedo no es mal y puede ayudarnos a evitar peligro. ¡Socorro! A cada persona le dan miedo diferentes cosas. Las cosas que me dan miedo a mí quizás a ti no te asusten. Hablar con alguien de las cosas que te dan miedo te ayudará a darte cuenta de que en realidad no tienes por qué asustarte. Y a veces puedes disfrazarte y dar miedo. Y esta historia termina así. Muchas gracias, Ana. Con este cuento pude identificar que cuando Tengo Miedo, mi cuerpo también reacciona como el del Conejo Hugo. Por ejemplo, el corazón a mí también me late más rápido que de costumbre. ¡Ay! Se me pone la piel chinita. O como dicen, se me ponen los pelos de punta. Y algo en común es que yo también quiero salir corriendo de ahí. Yo también coincido con ustedes. Quiero salir corriendo. Oye, Sojal, te propongo una actividad que nos puede servir para reconocer algunos de nuestros miedos y encontrar juntas algunas opciones que podrían ayudarnos a enfrentar esos miedos. Me parece una gran idea. Vamos a ver de qué se trata. Aquí tenemos un tablero en el que por turnos anotaremos un miedo. Puede ser algún animal, lugar o situación. Esto en el espacio de ¿A qué le tienes miedo? Después, reflexionaremos acerca de qué nos hace sentir seguras en esos momentos. En la columna, me da seguridad. Y finalmente, pensaremos en una propuesta que nos puede ayudar para enfrentar el miedo. Y eso lo registraremos en la columna de Te Propongo. Por ejemplo, a mí me dan miedo las serpientes. ¿A qué le tengo miedo? ¿Me da seguridad? Ya lo había dicho. Me da seguridad alejarme. Y tú, Sojal, me propusiste respirar con la técnica del muñeco de la calma. ¡Oh! Es una idea genial. Oye, ¿puedo comenzar? Claro que sí, por supuesto. A ver, voy a registrar entonces. Yo le tengo miedo a la oscuridad. Muy bien. ¿A qué le tengo miedo? A la oscuridad. Listo, Ana. Dinos, cuando sientes miedo, ¿qué te da seguridad? Ah, ya sé. Estar acompañada por alguien. Esa es una buena opción. ¿Qué te parece si vamos a ver, Alexa, que tiene una propuesta para enfrentar el miedo a la oscuridad? Me parece perfecto. ¡Adelante, Alexa! Hola, Soja. Yo te recomendaría que si tienes miedo en las noches, cantes tu canción favorita en voz alta para que le dé alegría a tu corazón. Y puedas tener la fuerza para vencer tu miedo. Y ¿sabes qué? Yo le tengo miedo a los payasos y a la altura. ¡Ay, Alexa, hermosa! ¡Qué linda eres! Esa es una excelente propuesta. Y te aseguro que lo voy a poner en práctica. Y si alguno de ustedes en casa comparte el miedo a la oscuridad conmigo, pueden poner en práctica este bello consejo o buscar otras alternativas. ¿Me ayudas a registrarlo, Ana? Claro que sí. Voy a pensar qué canción voy a cantar. Te propone cantar una canción. Y te da seguridad estar acompañada. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Oye, ¿y sabes? Alexa nos comparte que le tiene miedo a los payasos y a la altura. Vamos a registrarlo. ¿Le tiene miedo? ¿Payasos? Sí. Muy altos. Alexa, ¿qué te daría seguridad? Te propongo que para la altura pises firme y te detengas de alguien. Con la altura hay que tener precaución siempre. Y si tienes que ir a un lugar alto como la azotea de tu casa, siempre ve acompañada de un adulto. Y respecto al miedo a los payasos, yo te diría, Alexa, que recuerdes que solo son personas que están disfrazadas, caracterizadas, que se pintan la cara y que además lo que quieren es hacernos reír. Así que te propongo que te animes a escucharlos. Y a lo mejor hasta te divierten la próxima ocasión. Claro que sí. Vamos a registrar. Muy bien. Para los payasos. Le da seguridad entender que son personas caracterizadas o disfrazadas. Como tú y como yo que nos podemos disfrazar de payasos. Sí. Y le proponemos que se dé la oportunidad, ¿verdad? Que los escuche. Muy bien. Gima, escúchalos. Te puedes divertir. Muy bien. Y para la altura, le recomiendo, le da seguridad, pisar, firme. Y le proponemos ir acompañada de un adulto. Muy bien. Ojalá estas propuestas le funcionen a Alexa. Ana, es tu turno. Además de las serpientes, ¿a qué otra cosa o situación le tienes miedo? Me da miedo ir al doctor porque, ¿sabes? Siempre que voy, me han inyectado. En realidad, me dan miedo las agujas. Y aparte de todo, ¡ay, me duele! Ya lo sé. Vamos a registrar. Te da miedo ir al doctor, pero específicamente te dan miedo... ¡Las inyecciones! ¡Bien! Bien. Vamos a ver, ¿qué te podría dar seguridad? Yo te quiero compartir que a mí también me inyectan y, por supuesto, que me duele. Pero cuando estoy sintiendo el dolor de la aguja, lo que hago es pensar que es un pequeño dolor que me va a ayudar a sentirme mejor. Porque ir al doctor es para eso, para que nos revisen y nos ayuden a cuidar nuestra salud. Así que trato de pensar que las inyecciones son parte de esa ayuda. ¿Tú qué crees que te daría seguridad? Creo que podría ser, ya sé, apretar algo con mis manos, como mi suéter o la blusa. O cerrar la mano. O saber, tomarle la mano a alguien cercano a mí. O, por ejemplo, en vez de tensar, lo que puedes hacer es respirar profundo y relajarte. Pero ahora te invito a que vayamos a ver lo que te propone Emiliano. ¿Te parece? Claro que sí, vamos a verlo. Gracias, Emiliano. Es un gran consejo. Lo tomaré en cuenta. ¿Quieres registrarlo? Ajá. Toma. Me da seguridad. Apretar algo. Y lo que me propone, tranquilizarme. Tranquilizarme. Sí, lo puedo hacer respirando. Eso. Ajá. Muy bien. Vamos a respirar profundo. Vamos a respirar profundo. A Emiliano le dan miedo. A él le dan miedo los truenos. Y que se vaya la luz. Que se vaya la luz. Muy bien. Emiliano, creo que el consejo que te dio tu mamá es muy bueno. Respira profundo y tranquilízate. Verás que te puedes sentir más seguro. Te propongo que cuando llueva o se vaya la luz, estés acompañado de alguien con quien te sientas seguro. Vamos a registrarlo. Vamos a registrarlo. Vamos a registrarlo. ¿Le da seguridad? Tranquilizarse. Y le proponemos que estar acompañado de alguien que lo haga sentir. Seguro. Bien. ¿Ustedes en casa comparten el miedo de las visitas al doctor o el miedo a los truenos o a que se vaya la luz? Practiquen estas propuestas. Tal vez puedan ayudarlos. Oigan, ¿quieren conocer los miedos de Lucy y Alan? Me gustaría conocerlos. Pues vamos a verlo. Y la pregunta de la semana es, ¿qué te da miedo? Queremos conocer las respuestas de todo nuestro público. Y tu respuesta también, Staff. Bueno, antes de contestar, tengo otra pregunta para ti, Alan. ¿Ah, sí? ¿Qué es el miedo? El miedo, pues, bueno, ya sé. Cuando algo te asusta y te hace cerrar los ojos. Bueno, sí. Eso nos pasa cuando estamos asustados. Pero el miedo en sí es una emoción. Como por ejemplo cuando estamos felices, tristes o enojados. El miedo es una reacción ante una amenaza que puede ser a algo conocido o a algo desconocido. ¡Guau! ¡Qué buena forma de definirlo, Staff! El miedo es la forma en la que reaccionamos frente a una amenaza. Y hay muchos tipos de amenazas, ¿no? Como por ejemplo, que te regañe la maestra en frente de todo el salón. O sospechar que algo se esconde en la oscuridad. Así es, Alan. Tener miedo es reaccionar a esas situaciones. Ya sea por adelantado, porque ya sabemos que algo puede pasar. O cuando nos enfrentamos por primera vez a ellas. Nuestras experiencias definen qué nos da miedo y cuánto miedo nos da. Eso sí. Hay niveles de miedo. No es lo mismo los nervios que te da antes de aventarte en un tobogán. Al miedo y estrés que te causa ver una película de terror con las luces apagadas. ¡Exacto! Y esos dos miedos son completamente válidos, porque todos reaccionamos distinto. Nunca debemos burlarnos de los miedos de otros, ¿eh? Y bueno, y a todo esto, Staff, ¿ya nos vas a contar a ti qué te da miedo? ¿Qué les parece si vamos a ver la programación? Lucy, todos platicamos acerca del tema de la semana. Porque es un espacio seguro para expresarnos. Estás en confianza con nosotros, con Staff, conmigo y con nuestro querido público. Sabemos que el tema de la semana puede ser difícil para algunos niños o adultos. Pero si hablas en voz alta de algo, es más fácil aceptarlo. Y así podremos encontrar soluciones. Pero, pero, ¿por qué me dices eso, Alan? Bueno, es que Alan se dio cuenta de que no has querido decir que te da miedo. Y justamente la idea de esta semana es compartir nuestros miedos para tratar de entenderlos. Queremos saber qué le da miedo a los niños que nos ven en sus casas para que se den cuenta, pues, de que no tiene nada de malo el tenerle miedo a algo. ¿Es de lo más normal? Así es, Lucy. Aunque muchos ya lo saben, yo les quiero compartir que le tengo mucho miedo a las ardillas. Y eso es porque una vez, cuando trabajaba de botarga en el parque, una ardilla me atacó y se metió adentro de mi disfraz. Y lograr que se saliera de ahí fue toda una aventura. Sentir sus patas corriendo por mi espalda me dio descalofrío y el corazón se me aceleró porque no sabía qué es lo que iba a pasar. Al final, no pasó nada. La ardilla salió corriendo más asustada que yo. Pero cada vez que veo una ardilla cerca, me pongo en estado de alerta porque siento que me va a perseguir. Hay una razón detrás de todos los miedos y esa fue la explicación al miedo de Alan. ¿Tienes una historia parecida, Lucy? Está bien, aquí va. Sí. Me dan miedo las escondidas. ¿Ah? ¿No? ¿Cómo? ¿El juego? O sea, ese juego en el que cuentas con los ojos cerrados y mientras los demás se esconden, ¿eso te da miedo? Ajá, ese mero. Pero creo que no me da miedo el juego en sí, sino la sensación de estar escondida en un lugar pequeño. Mientras alguien me busca, como que siento que se me va a acabar el aire o no podré respirar. Ah, entonces, ¿te dan miedo los lugares reducidos como estar, por ejemplo, escondida dentro de un clóset o un elevador? Sí, sí, como claustrofobia, pero no tan grave. Solo me pongo nerviosa si sé que tengo que estar en un lugar donde no tengo mucho espacio, como un vagón del metro cuando va lleno. Ah, bueno, cualquiera detesta ir en el metro lleno. Es como viajar en una lata de sardinas, pero con ruedas y en una vía. Definitivamente. Pero es interesante que el miedo de Lucy a estar en un lugar encerrado viene de jugar a las escondidas. Bueno, es que una vez cuando era niña, se tardaron mucho en encontrarme y pensé que me iba a quedar ahí escondida debajo de la cama para siempre. Está bien, Lucy. No tiene nada de malo. Fue una reacción de tu cuerpo y mente a una situación desconocida. Muchos miedos tienen orígenes parecidos. Y a ustedes, ¿qué les da miedo? ¿Tienen alguna historia como la de Lucy o la de Alan? Gracias, Lucy y Alan, por compartirnos sus miedos. El día de hoy reconocimos que el miedo es una emoción. Puede ser un pensamiento o una reacción ante una amenaza. Y además entendimos que los miedos son completamente válidos. Todas y todos reaccionamos de manera distinta. Y hay que tener mucho cuidado en no burlarnos de los miedos de otras personas. Exactamente. También conocimos que nos da seguridad y algunas formas para enfrentar nuestros miedos. Ana, ¿crees que con esto que hemos aprendido podrás enfrentar tu miedo a las víboras? Voy por ellas. No, 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 Sohar. Porque hay situaciones que nos pueden seguir provocando miedo. Como Alexa con las alturas. Y está bien. Así aprendemos a evitar ponernos en peligro. Lo que sé ahora es cómo aplicar algunas técnicas para reducir las sensaciones negativas que me provoque el miedo. Ay, está bien, está bien. Tienes razón. Y hay que respetar el miedo de los demás. Así que prometo que no voy a volver a traerte víboras. Muchas gracias. ¿Y qué crees, Sohar? ¿Qué pasó? Que se nos terminó el tiempo. Ay, no puede ser. Tienes razón. Se me fue volando con tantas cosas que aprendimos. Si te es posible, consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Y si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena, oye, ¿por qué no aprovechas este momento que seguimos en casa para practicarla? Y platicas con tu familia en tu lengua materna. Ana, muchísimas gracias por enseñarnos todo esto acerca del miedo. Estuvo muy interesante. Interesante. Gracias. Y gracias a ti, Sohar, y a todas las niñas y niños por sus consejos. ¡Sí! Los vamos a tomar en cuenta. ¡Adiós! Chicas y chicos, llegó el momento de la pausa activa. Háganla junto con nosotras. ¡Vamos, Sohar! ¡Sí! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! Si tienes alguna duda, contáctanos. Página web, cep.gov.mx Correo, buzón.escolar.nube.cep.gov.mx Facebook, arroba cep.mx Twitter, arroba cep-mx YouTube, canal cep. Instagram, arroba cep-mx Teléfonos Educatel, 800-288-6688 y 800-734-7376 Para solicitar apoyo pedagógico, comunícate con maestras y maestros de lunes a viernes de 8 a 20 horas al teléfono 5536-01-8720 con 30 líneas. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, los puedes encontrar en la siguiente liga, aprendeencasa.cep.gov.mx No te muevas de tu lugar, porque viene algo muy importante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!